En Medellín, Ciudad Segura, tenemos los avances de la Estrategia Integral de Seguridad y Convivencia para Medellín durante esta semana. Un mensaje de reflexión ciudadana también para que los jóvenes, las personas que quieren vincularse con actividades delictivas, obviamente desistan de ellas. Eso solamente nos va a causar daño y llegar aquí, donde he llegado yo, a la cárcel bellavista. Equivocarse es válido, pero no corregir, sí es reprochable. Medellín, todos por la vida.